Los mejor vestidos de la gala del MET 2024 Jennifer López La cantante, actriz y empresaria, Jennifer López, ha asistido a más de 10 ediciones de la MET Gala, sin embargo, por primera vez asumió el papel de anfitriona del evento. A sus 54 años la esposa de Ben Affleck no defraudó con esta creación dorada de alta costura, deschapareli, bordada a mano con más de medio millón de mostacillas y cristales, para recrear las alas de las mariposas. Zendaya Otra de las anfitrionas de la gala del 2024, fue Zendaya, una de las jóvenes estrellas con más estilo del mundo, quien siempre sabe con su porte, lucir espléndidos diseños como este, de Maison Margiel Aporion Galliano, con un colibrí sobre el hombro, que complementó con un dramático maquillaje, y labios en rojo oscuro. Bad Bunny El Conejo Malo, quien es gran referente de estilo masculino, también tuvo el honor como latino, de ser anfitrión del evento. Aquí lo vemos con un traje de Maison Margiela. Anna Vintour La gestora, y reina de la noche, Anna Vintour, seleccionó a la marca Loeb, para inaugurar el desfile de celebridades de su evento icónico. Exquisito su abrigo bordado de flores. Elsa Pataki, y Chris Emsworth. Como todo un superhéroe, con pinta de príncipe azul, el actor australiano se impuso con su guapura, para fungir como anfitrión de la noche. Qué elegante lució de blanco, vestido por Tom Ford junto a su esposa de dorado. Génesis Suero Como una princesa dominicana, lució la corresponsal de Telemundo con este diseño, creado a mano por su joven compatriota Gabriela Álvarez Azar, y estilismo de Riding Pantaleón. Orquídeas, rosas, tulipanes, colibríes tridimensionales, dieron vida a este jardín de cristal. Cada pieza está elaborada y bordada a mano, en cristales, e hilos de plata, con más de 15.000 cristales, para formar esta composición, inspirada en las formas orgánicas de la naturaleza. Jessica Rodríguez La presentadora de Despierta América, cubrió el evento por segunda vez, y entrevistó a los famosos sobre la alfombra, con un hermoso diseño en lavanda, de Ashley Stambouli, de líneas sencillas con una cascada de flores bordadas a mano. Su maquillaje en tonos neutros, fue creado por Nat Polanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!